Este es un mensaje a los urianos y a los venezolanos. Un grupo muy numeroso de dirigentes de todo el país que veníamos militando en fuerza vecinal, hemos decidido retirarnos, hacernos a un lado de esa organización política y expreso algunas razones que más que hacia atrás son razones hacia adelante. Somos absolutamente, definitivamente y concluyentemente opositores al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Creemos que este país anhela, desea y busca un cambio, un cambio en paz que nos permita a los venezolanos retomar la senda del trabajo, del progreso, de la educación con buenos servicios públicos, abrir los aeropuertos y los terminales para que los que quieran regresar del exterior puedan regresar a Venezuela. Para eso es necesario ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro mediante un proceso electoral libre, por lo tanto nuestra propuesta hacia el país en lo electoral es ir a votar todos en el 2024 para ponerle fin a 23 años de tragedia que tiene el país. por otro lado fuimos a votar a la primaria opositora y respetamos la voluntad popular y respetamos el triunfo de María Corina Machado que fue el triunfo de la voluntad popular fue una decisión de dos millones y medio de personas por lo tanto respaldamos la candidatura de María Corina Machado y vamos a acompañarla para que sea habilitada y en la elección del 2024 se convierta en la presidenta de todos los venezolanos. Nos negamos a parecer blandengues o a parecer confusos frente al gobierno de Nicolás Maduro somos absoluta y definitivamente opositores al gobierno de Nicolás Maduro no tenemos nada que nos una a ese gobierno sino la necesidad de cambiar a Venezuela los invitamos a todos a formar parte de Cambio en Paz Cambio en Paz es un movimiento independiente, nacional que está en todos los estados del país que respalda el cambio en Venezuela que respalda la candidatura de María Corina Machado es un movimiento de centro político que en su momento tendrá una representación electoral para que cada uno de nuestros dirigentes pueda participar en los procesos electorales regionales, municipales que se realicen en Venezuela pero en este momento estamos en un proceso de construcción de este movimiento genuinamente democrático genuinamente opositor los invito a todos a participar pueden llamar o escribir al 0412-625-5879 vamos a estar en actividad permanente sin descanso porque la Venezuela que sufre necesita que sus dirigentes trabajemos 24-7 para producir los cambios para organizar la unidad para organizar a todos los que quieren un cambio en Venezuela alrededor de una unidad política que sea capaz de producir el cambio que Venezuela requiere y que Venezuela necesita somos cambio en paz gracias 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 Gracias.